En este vídeo tutorial os vamos a explicar cómo instalar el nuevo adaptador Wi-Fi para las unidades KV de Daikin. El primer paso, si ya está instalada la unidad, va a ser quitar la tapa frontal. Para desmontar la carcasa quitamos ambos tornillos. Quitamos las pestañas de arriba y desmontamos la carcasa. Desmontamos la tapa de la carcasa que da acceso a la conexión eléctrica. Accedemos al cuadro levantando las pestañas. Vamos a conectar el adaptador en el S21 de la unidad. Vemos que los terminales del cable no son iguales. Hay que conectar el que no tiene el tope. Colocamos el cable usando los topes y cerramos la tapa con su tornillo correspondiente. Para colocar la carcasa es muy importante sacar el cable por esta ranura. Primero la pestaña para cerrar la tapa y los dos clac. Ahora para conectar el cable deberemos abrir el adaptador con un destornillador plano. Conectamos el cable al adaptador hasta que lleguemos un clac y colocamos el tope en su posición. Cerramos el adaptador primero arriba hasta que vemos un clac. Los datos para configurar la aplicación vienen en el lateral del adaptador. Colocamos el adaptador en su ubicación final dentro de la unidad. Desde Google Play o iTunes nos debemos bajar la aplicación Daikin Online Controller para poder configurar el adaptador. Una de las ventajas de la nueva aplicación Online Controller de Daikin es que me va a poder guiar para añadir un nuevo adaptador. Si me voy al menú y selecciono añadir adaptador vemos que me aparece un manual paso a paso de qué cosas tengo que ir haciendo y qué verificaciones tengo que seguir. Le damos a continuar vemos que me pregunta cómo está el LED de Power si está fijo, parpadeo apagado leiremos que está encendido de forma permanente y a partir de aquí me preguntará qué tipo de router tengo. Si tengo un router con la opción WPS voy a poder linkar directamente mi dispositivo online controller sin desear de meter claves le daremos que sí en el caso de que no lo tenga no esté disponible hay routers antiguos que no lo llevan le tendré que decir que no y configurarlo manualmente. Estos son los dos métodos que vamos a explicar hoy. Si nuestro router tiene botón WPS con el RAM parpadeando debemos pulsar el botón setup vemos que cambia el parpadeo se hace más rápido en nuestro router pulsaremos el botón WPS que en este caso está detrás vemos que se activa el botón WPS y se quedará fijo la luz de RAM en este caso ya tendremos linkado nuestro adaptador con nuestro router para poder conectarnos con nuestro móvil debemos pulsar el botón mode hasta que el modo AP se quede parpadeando desde el móvil me voy a ajustes wifi y vemos que aparece una red con el nombre de Daikin AP que es nuestro adaptador nos metemos dentro nos conectamos a la red Daikin AP que es nuestro adaptador metemos la contraseña que viene en la documentación mucho cuidado porque el primer número es un cero no es una O mayúscula le damos a conectar estableciendo conexión y vemos que ya estamos conectados con lo cual pasaremos a la aplicación para seguir configurando nuestra tarjeta estamos haciendo el modo manual en el que tengo que introducir la clave de mi router ya estoy en modo AP en mi dispositivo tengo que comprobar que efectivamente estoy conectado a la red que está generando mi adaptador wifi vemos que estoy conectado a Daikin AP me voy a mi aplicación Daikin Online Controller que me habré dejado el Google Play o del iTunes dependiendo si tengo dispositivo Android o iOS y vemos que ya estoy conectado directamente a mi adaptador Daikin ¿qué es lo que tengo que hacer? configurar la conexión inalámbrica de forma manual selecciono el icono y selecciono a la red a la que me quiero conectar en este caso Daikin Invitado ¿vale? en condiciones normales pues sería el router de mi casa selecciono Daikin Invitado y meto la contraseña del router acepto y ahora tengo unas instrucciones que me dice que el adaptador se reiniciará e intentará conectarse a mi router cuando se conecte el LED de RAM pasará de parpadeo a fijo una vez que yo compruebe que está en fijo tendré que apretar el botón de encendido de forma permanente si al cabo del tiempo haré uno o dos minutos no se conecta le tendré que dar a parpadeando y seguir las instrucciones para reiniciar otra vez todo el proceso en mi caso ya se ha puesto fijo selecciono encendido de forma permanente y ahora lo que hará mi móvil será conectarse a la red de Daikin Invitado ¿vale? porque ya he metido la clave se supone que es la clave de mi casa y me conectaré al adaptador directamente pero a través del router veis que ya está conectado a Daikin AP pero la red a la que estoy conectado es Daikin Invitado sería el router al que quiero conectar mi adaptador una vez llegados a este punto ya puedo hacer la configuración a través de mi router llegados a este punto tengo que tener mi luna naranja RAN fija eso significa que mi adaptador ya está conectado al router de mi casa ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno pues una de las funciones que tiene el online controller es poder controlar y supervisar mi unidad Daikin remotamente para ello tengo que activar el modo fuera de casa para poder controlarlo remotamente selecciono la unidad y me voy a ajustes en ajustes veo que el modo fuera de casa está apagado selecciono y lo activo lo primero que me pide es un usuario un ID ¿vale? podéis poner el que queráis en mi caso voy a poner por ejemplo Daikin 0 0 ¿ok? y me pide una clave bueno pues la clave puede ser tiene que estar entre 8 y 16 caracteres Daikin 2016 aceptamos y se va a logrear en el servidor veis que ya tenéis el usuario Daikin 0 0 ya podéis saliros fuera y esta unidad ya podrá controlarse remotamente esté dentro de mi casa o bien mediante conexión 3G o en otro wifi por ejemplo de mi oficina para poder controlarla remotamente a nivel de usuario la unidad es muy sencilla de controlar por ejemplo vamos a cambiarle el nombre para imaginaros que tenemos más de una unidad para saber que unidad pertenece a cada estancia de la casa seleccionamos ajustes editar unidades y aquí me va a permitir cambiarle el nombre por ejemplo le vamos a llamar salón salón aceptamos vamos para atrás ya tenemos la unidad que se llama salón ahora por ejemplo quiero controlar la unidad selecciono le vamos a encender y voy a poder encender en ventilación voy a poder encender en calefacción en frío modo automático voy a poder subir y bajar la temperatura vemos que en modo automático dependiendo de la temperatura que yo le ponga él eligiera automáticamente el modo voy a poder también seleccionar la velocidad del ventilador automático nocturno baja voy a tener hasta 5 niveles de velocidad del ventilador voy a poder controlar incluso las lamas en vertical en horizontal o si mi unidad me lo permite en modo 3D que se mueva horizontal y verticalmente de forma automática ¿qué más voy a poder hacer? recepcionar errores vemos que hay un error con mi unidad y me lo está reportando cualquier error que tenga mi unidad durante su uso me lo va a reportar y me va a dar un código con el que yo voy a poder llamar a Daikin o a nuestro instalador para que sepa qué tipo de error o qué le pasa a nuestra unidad vemos que la pantalla principal me está reportando un error en este caso un error de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior ¿qué más cosas voy a poder hacer? bueno voy a poder hacer una programación lo que puedo hacer es programar por ejemplo el lunes le doy al más ¿a qué hora quiero que empiece la programación? por ejemplo a las 8 de la mañana ¿qué es lo que quiero hacer? puedo apagar la máquina o en este caso encenderla y decirle en qué modo quiero arrancar puedo poner por ejemplo en modo automático ¿qué temperatura es la que deseo tener? pongamos por ejemplo 23 grados acepto ¿cómo quiero arrancar el ventilador? en un nivel predefinido o de forma automática y ¿qué días de la semana quiero que se aplique este cambio? por ejemplo lunes, martes, miércoles jueves y viernes ya que unidades quiero que afecte este cambio acepto y automáticamente me aparecerá que a las 8 de la mañana mi unidad arranca otro de los ajustes que puedo hacer es por ejemplo parar la unidad ¿a qué hora? pues pongamos pues por ejemplo una del mediodía le damos a parar y a qué días y qué máquinas se ven afectadas si tuviera más de una voy a aceptar y automáticamente ya tengo en qué periodo mi máquina va a estar funcionando así de sencillo como habéis visto el adaptador online controller de Daikin es muy sencillo de instalar y configurar y la aplicación es muy intuitiva y nos permite poder controlar nuestra unidad tanto cuando estamos dentro de casa como cuando estamos fuera de ella de una forma muy sencilla e intuitiva